La actividad industrial del país aumentó 0.1% en términos reales durante junio del 2022 respecto a la del mes inmediato anterior. En su comparación anual, la producción industrial avanzó 3.8% en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Por sectores de actividad económica, las industrias manufactureras crecieron 5.2%, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas productos al consumidor final 3.8%, la minería 2.2% y la construcción 2.2%. Estas cifras se actualizarán el próximo 9 de septiembre. Para más información, visita nuestro sitio en internet y nuestras redes sociales.